Sismo percibido en varias zonas de San José. El sismo ocurrido sobre la medianoche de este jueves en la zona sur del país, fue percibido en varias zonas y localidades del departamento de San José. En las redes sociales, un importante número de vecinos reportó haber sentido el fenómeno. En Capurro, San José también, 11.45 más o menos, pensamos que estaba tronando, expresó una usuaria de Facebook. Un conocido rematador de la ciudad de San José de Mayo dijo también haber escuchado algo parecido a un trueno. Piden no olvidar realidad de mujeres rurales. Se realizaron en la mañana de este viernes, en San José de Mayo, las actividades centrales con motivo de un nuevo día de lucha contra la violencia de género. La activista Zunilda Kika Casas dijo que la violencia contra cualquier mujer es siempre un atropello y un horror, pero las mujeres rurales son las más aisladas de toda posibilidad de ayuda y asistencia. Cuando pensemos en violencia, también pensemos en las mujeres rurales, expresó Casas. Investigan a sospechosos de hurtar en vía pública. Tiene 42 años de edad y si bien fue detenido, recuperó la libertad bajo emplazamiento, dado que en el mismo marco se procura la detención de un conocido delincuente, el cual lo acompañaba en el momento de ser detenido. Ambos circulaban en una moto denunciada como hurtada. Se piensa que son los responsables de varios hurtos cometidos en las calles de San José de Mayo y que tuvieron como víctimas a mujeres que se desplazaban caminando. En el deporte se cierra el clausura. Último partido del año para 8 de los 10 equipos que componen la Liga Mayor de Fútbol de San José. Si bien aún no ha salido el fallo del reclamo que realizó Río Negro tras el encuentro con River Plate, de igual manera, se disputará la última fecha. El sábado, desde las 17.30 River Plate recibirá a Universal y Nacional a Tito Borjas, mientras que el domingo, desde las 11, jugarán San Lorenzo y Atlanta el gráfico. Media hora más tarde comenzarán los partidos de 33 Río Negro y Central Campana. Este último partido irá en el estadio Casto Martínez La Guarda. A horas del clásico dan el ejemplo e invitan a confraternizar. Simpatizantes de Peñarol y Nacional de San José de Mayo llevarán a cabo este sábado desde las 18 horas una jornada recreativa y de confraternidad en el Parque Rodó. La actividad, motivada por los reiterados hechos de violencia caecidos en el fútbol en los últimos tiempos, es coorganizada por la Peña San José Todo Mancha y la Barra San José Esbolso. La consigna del evento será No a la violencia en el deporte. Rivales sí, enemigos no. ¡Suscríbete al canal!